El Hostal Puerta Medina, situado en Sigüenza, ocupa una casa de piedra del siglo XVIII. Ofrece encantadoras habitaciones con suelo de baldosas auténtico, balcón y muebles antiguos de madera. Ofrece servicios de masajes y conexión wifi gratuita. El Hostal Puerta Medina está situado en el Centro Histórico de Sigüenza, en el barrio de San Roque. Se encuentra junto a la catedral y cerca del Parque de la Alameda. Este hostal dispone de recepción 24 horas y mostrador de información turística, donde se pueden alquilar bicicletas. El Puerta Medina también ofrece servicio de guarda equipaje. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.